Me hubiera gustado que ustedes vieran la jugada, que ese día nos ponían el partido en el canal Salitre Digital y yo lo estuve viendo por el pipermín. El chico en el suelo con el consentimiento perdido y no dejaban de entrar la asistencia, don Virto. Hombre, por favor, vamos a hablar realidades.